Y estas 7 habilidades aplicadas de la forma correcta te pueden hacer ganar mucho dinero. Mirad, os lo estoy diciendo de alguien que ha luchado mucho por intentar ganar dinero rápido, por buscar el atajo rápido y siempre me he chocado con los mismos aprendizajes. Cuando empecé, intenté montar una agencia de marketing con mi hermano, se llama Beguería Media, lamentable, porque no conseguimos ni llamar, o sea, a lo mejor hice dos llamadas frías a negocios temblando, muy nervioso, y prácticamente no sabía ni cómo vender, ni cómo proponer mi servicio, ni cuál era la propuesta de valor, ni cuál era el problema que iba a solucionar. Y además, eran negocios que no sabía si realmente estaban en un punto en el que buscaban ese marketing. Con lo cual, estaba vendiendo una agencia de marketing sin tener una idea de marketing, lamentable. Pero al menos me atreví y empecé a mover la pelota, que yo creo que también es importante hasta llevarme a los resultados del día de hoy. Pero importante ahí aprender que en ese momento no tenía claro ni lo que hacía, y además no tenía ni confianza en mí mismo, ni ese pensamiento de que fuera capaz de conseguir resultados. Después de eso, quise montar otra agencia, esta vez de páginas web, parecía que la agencia era el nuevo modelo de negocio exitoso que quería hacer. Cuando quise montar esta agencia de páginas web, que se llama Mondo Web, se sale el logo de ambas porque creo que los tengo por ahí, así los encuentro. Y esta vez era con un amigo que me decía que sabía usar elementos, yo tenía obviamente ni idea de hacer páginas web, y decía, vale, pues bueno, voy a vender este servicio otra vez a empresas, y otra vez mismo proceso, y otra vez mismos fracasos. No tenía ni idea de lo que iba a vender, no sabía realmente cuál era el problema que solucionaba, ni cómo poner el precio, pero era como que necesitaba dentro de mí empezar. No podía esperar más, no podía esperar ya a que el futuro de mi vida lo decidieran otras personas en vez de yo mismo, con lo cual necesitaba empezar. Eso es una buena actitud. Pero antes de empezar con esas siete habilidades, esas siete habilidades tan rentables, me gustaría pasar a la pizarra un momento y contaros un poco de psicología del dinero, psicología de cómo funciona la forma en la que ganamos dinero, que es importante saber para después entender cómo tú estas habilidades las puedes aplicar en tu negocio. Vamos a por ello. Bien, vamos a aprender un par de conceptos que yo creo que son importantes saber y tener claro así de primera mano, de psicología, de cómo funciona la forma de ganar dinero, para que luego el resto de habilidades que aprendas en lo largo de este vídeo sean más fáciles de poder aplicar de la forma correcta. Fijaros, en primer lugar quiero hablaros de la analogía de los cinco cubos, ¿vale? C, H, D, C, R. Y después os quiero hablar de la diferencia entre la misma habilidad aplicada en una cosa diferente de otra, pueden darte diferentes ingresos. En primer lugar, la analogía de los cinco cubos la aprendí de Stephen Barlett en el diario Unceo, en el libro que tiene, que es espectacular, os lo recomiendo. Ahí habla sobre cómo tomar decisiones cuando estás sobre todo empezando para hacer la decisión más rentable. Y ojo, decisión más rentable muchas veces no es la decisión que más dinero te paga, sino es la decisión más rentable. Y esto quiere decir que muchas veces elegir el trabajo de 8 horas diarias de 1.000 euros al mes versus el trabajo de 8 horas diarias de 4.000 euros al mes, es mucho más rentable elegir el de 1.000 euros al mes que el de 4.000. Ya os voy a explicar el por qué. Hay tres de esos cubos que se pueden vaciar en cualquier momento si haces las cosas mal. Y hay dos cubos de ellos en los cuales tú puedes llenarlos y nunca dejan de llenarse o nunca se van a vaciar, a pesar que pase muchísimo tiempo y no hace absolutamente nada durante muchísimos años, que eso no creo que pase en la mayoría de gente. Entonces, si os fijáis, esos cubos son, en primer lugar, el conocimiento, la información que tú metes en tu cabeza, como por ejemplo con vídeos con este o vídeos en mi canal, suscríbete al canal para no perderte ninguno. La H es de H de habilidades, es decir, una vez coges esa información y ese conocimiento, lo aplicas y lo llevas a la acción, se convierten en habilidades que tú puedes aprender y aplicar y usar para tu proyecto personal. Después la D es de dinero, ¿vale? El dinero que tú generas con esas habilidades aplicadas. La C es de contactos, una vez tú te haces más valioso, puedes generar más contactos y más agenda de teléfonos para poder hacer cosas y crear proyectos y que sucedan cosas. Y la R de reputación, una vez haces todo eso y empiezas a emprender y empiezas a hacer cosas, en función de los cadáveres que dejas por el camino, de las acciones que haces comerciales, el mensaje que dejas y la satisfacción que generas en la gente a la que vendes, vas a construir una reputación para ti. Estas tres últimas, dinero, contactos y reputación, las puedes perder en cualquier momento. Sin embargo, conocimiento y habilidades es un cubo que tú vas llenando de agua y que nunca deja de llenarse. Y si os fijáis, si en vez de poner el foco en elegir un trabajo por dinero, eligiéramos un trabajo por conocimiento y habilidades, estos cubos, cuando se llenan, si os fijáis, desbordan el resto de cubos. Es muy probable que si aumentas mucho tu conocimiento y lo apliques, si te atrevas y seas valiente y generes esa valentía y ese coraje para poder hacer las cosas aunque no te apetezcan, vas a poder generar dinero. Y cuando generas dinero es más fácil que tengas contactos. Y cuando tienes contactos, dinero y todo este contexto, es mucho más probable que te quedes con los proyectos correctos y con las acciones comerciales correctas para poder construir una mayor reputación. Entonces, analogía de los cinco cubos imprescindible para poder saber cuándo tomar una decisión por conocimiento y habilidades y no por dinero, ¿vale? Importante, chicos, aprender esto. Meter vuestro foco, vuestra cabeza, vuestro tiempo y vuestra intención en aprender conocimientos y habilidades, aunque sea trabajar gratis, aunque sea incluso que pagues para poder aprender esa información. Es importantísimo poner el foco en lo importante. Lo importante está en construir esas habilidades y acumular habilidades de alto valor dentro de ti que cuando se empiezan a acumular diferentes habilidades se empiezan a complementar y se empiezan a multiplicar. Ya ves cuando te haces muy valioso. Y algo que tiene que ver mucho con este vídeo es acerca de qué haces con ese dinero que ya empiezas a ganar. Yo te propongo una idea que me la dan los amigos de Revolut y que es una auténtica maravilla y es utilizar sus cuentas remuneradas. Te cuento, hay una promoción que tienes que enterarte, pero antes tengo que explicarte lo que es una cuenta remunerada. Literalmente una cuenta remunerada es un lugar donde tú puedes depositar ese dinero que vas ganando y que simplemente por el hecho de tener tu dinero ahí te va dando una rentabilidad. En este caso concreto, Revolut entra en España por todo lo alto y lo hace ayudándole un interés de un 3,56% TAEX. Es una auténtica maravilla. Esto quiere decir que se te van a pagar una gran rentabilidad a lo largo de un año simplemente por tener el dinero en una única cuenta. Y ojo, porque puedes retirar, poner dinero cuando quieras, muy flexible, hasta 100.000 euros y tiene una promoción que te va a flipar. Pero antes de contártela, déjame decirte que en Revolut es súper sencillo crear una cuenta. En apenas 5 minutos ya tienes una cuenta lista. Tú metes tu información. Te das clic en el enlace en la descripción. Eso es lo primero. Lo segundo, metes tu información. Tercero, autenticas la cuenta. Eliges el plan que quieres elegir para tu cuenta remunerable y después lo que vas a hacer va a ser aceptarlo y ya crees tu cuenta remunerada. Esta promoción, que estamos hablando ahora mismo de Revolut, empieza ahora hasta el 31 de octubre de 2024. O sea que aún estás a tiempo si estás antes del 31 de octubre. Y cuanto antes te apuntes, antes vas a empezar a conseguir esa rentabilidad. Espero no haberte liado con toda esta fundación. Es una oportunidad muy buena. Además de la mano de Revolut, que son unos autenticos profesionales, es una idea que te propongo que creo que es bastante interesante para poder sacarle un poco de rentabilidad a tus ahorros y que empiecen a trabajar para ti y no tú para ellos. Te dejo el link en la descripción para que puedas aprovechar ya la oportunidad y seguimos con el episodio. Y en segundo lugar, saber en dónde posicionarte. Mirad, quédate con estas dos cosas. Esas habilidades que tú aprendas, véndeselas a gente que ya le vaya bien, ¿vale? Véndeselas a gente que ya le vaya bien. Esto no quiere decir simplemente a empresas, quiere decir a empresas y a personas y a emprendedores que ya le tengan resultados económicos, que tú les puedas mejorar un poquito su negocio y eso les haga generar grandes resultados. Y en segundo lugar, utiliza tu habilidad para resolver un problema específico importante. Si tú tienes la habilidad de aprender a escribir de forma correcta, que es una de las habilidades que comentaremos después, pero lo utilizas para escribir documentos administrativos, es muy probable que te paguen muy poco la hora. Sin embargo, si esa misma habilidad, la misma de saber escribir bien, la utilizas para hacer un email marketing correcto para una empresa, vas a acercarte mucho más al dinero y vas a generarle más dinero a la empresa. Pero esto no quiere decir que simplemente hables de marketing, sino quiere decir que aquello de lo que te apasiona, imagínate, por ejemplo, que te encanta hablar de cámaras de fotografía, pues si en vez de encargarte de escribir los textos de descripción de los productos de tu página web, que puede ser una capacidad de aplicar tu habilidad a algo que no sea tan rentable, lo aplicas al email marketing, a una página de ventas o a un correo de automatización de atención al cliente, ahí es donde tu valor va a ser mucho más alto. Ahí va a ser mucho más fácil que tú puedas demostrar tus resultados y tu incremento en el valor de la empresa. Con lo cual, mucho cuidado la actividad que tú estás haciendo con esa habilidad. Porque si eliges mal la actividad, es mucho más probable que ganes menos dinero. Si eliges bien la actividad, es mucho más probable que ganes más dinero. Y esto no quiere decir que seas mejor que la otra persona. Simplemente quiere decir que has sido más espabilado y has elegido ese problema que es más valioso y más necesario para la persona o para la empresa. Así que dicho esto, vamos con las habilidades. Bien, como veis, una vez entendido esto de la pizarra, ya tenemos esas bases asentadas para poder después aprender de estas habilidades y cómo aplicarlas. Os voy a decir en un orden que no tiene por qué aprenderse de esta forma. De hecho, no tienes por qué aprender todas. Yo no he aprendido todas, pero viendo el mercado y viendo cómo está funcionando ahora mismo la sociedad, creo que si aprendes estas habilidades que si te especificas mucho, vas a ser mucho más rentable y vas a ganar mucho más dinero. Entonces, ten en cuenta que cuanto más específico seas y más bueno seas en algo específico resolviendo ese problema, más fácil es que seas especialista y por lo tanto te puedan pagar más. Con lo cual, primera habilidad que te voy a contar de hacer en este vídeo dirás, pero si os escribir, si a mí me enseñan en el colegio. No, no me refiero a escribir normal un texto, un documento, una redacción de mil palabras. No, me refiero a saber escribir para persuadir. La capacidad de saber escribir textos persuasivos, que básicamente es la definición del copywriting, que está tan de moda, básicamente no es algo que sea escribir de forma bonita ni ser un poeta. Es entender, otra vez, principios básicos comunes de la psicología del ser humano del marketing y aplicarlos a textos. Esto quiere decir saber, entender qué es lo que está pensando la persona que va a leer el texto, cuál es el producto o servicio que vas a querer vender o qué idea vas a querer vender y cuál es la forma más eficaz, más rápida y más profunda que más impacto con la que puedes escribir ese texto para generar ese efecto. Entonces, un texto, por ejemplo, de una página web de ventas te van a pagar muchísimo más dinero como os enseñábamos antes a un texto de un documento normal, administrativo. Y eso básicamente se basa en que tú ese texto vas a generar un impacto mucho más grande en el resultado de esa empresa. Entonces, os preguntaréis, ¿cómo puedo empezar a practicar el tema de cómo escribir? Pues otra vez, volviendo a la metáfora de los cubos, yo empezaría a leer libros sobre la psicología del marketing, fundamentos del marketing, psicología humana, cómo vender, libros de venta y que una vez aprenda más principios de estos, lo intentaría aplicar trabajando gratis para empresas, haciéndoles el email marketing, haciéndoles páginas de venta, leyendo muchas páginas de venta y poco a poco entender, saber diferenciar entre ostras, este email está bien escrito o este email es un tochaco que nadie va a leer y es muy pesado. Entonces, poco a poco, obviamente con el tiempo y con la experiencia vas a ir mejorando en todo esto y esta habilidad es muy rentable. Es una habilidad que cualquier negocio de cualquier sector va a querer llamarte y da igual si tengas una hora disponible en tu semana o 20 horas disponibles esta semana. El tiempo no es lo valioso aquí, lo valioso es tu habilidad que has adquirido que puedes aplicar en una empresa y que la puedes hacer crecer. Vamos con la segunda habilidad que yo la considero fundamental y que es aplicable a todos otra vez, que es la habilidad de cómo crear contenido de calidad. Crear contenido para mí no simplemente es grabar una story, no simplemente es saber grabar vídeos, una cosa es el filmmaker, otra cosa es el creador de contenido. Crear de contenido es esa persona que otra vez aprende de la psicología humana y sabe cómo captar la atención de la gente, ¿para qué? Para contarles algo, para contarles una historia, para venderles una idea, para vender un servicio, para vender tu empresa, lo que sea, pero es importante que aprendamos las cosas básicas como cómo grabar delante de la cámara, cómo hablarle a la cámara, cómo iluminar, si ponerle música o no, qué tipo de edición es la correcta, qué tipo de contenido debo de grabar en función del formato de la red social, bien sea YouTube o bien sea Reel o bien sea Stories de Instagram. Saber diferenciar entre el tipo de contenido, el tipo de red social, el tipo de clip de público y objetivo al que vas dirigido, todo ese tipo de parafernalia que tú tienes que aprender para crear contenido de calidad en redes sociales es una habilidad tremendamente valiosa y que otra vez no está atada al tiempo, está atada a tu valor como habilidad y ojo, este servicio luego no cojas y no se lo vendas a un negocio que no le va bien porque no va a tener dinero para poder pagarte, véndeselo a una empresa o a un particular, a un emprendedor como puedo ser yo por ejemplo, que ya me va bien o que ya les va bien sus resultados económicos pero que saben que haciendo eso van a quitarse tiempo de esfuerzo y van a quitarse un dolor de cabeza y encima van a poder optimizar un 10 o un 50% sus resultados. Ahí es donde está el dinero de verdad, en ayudar a gente que le va bien y a su negocio. Tercera habilidad que es tremendamente importante y es muy rentable aprender cuando estás siendo joven, cuando es un estudiante o cualquiera de otros perfiles que hemos comentado antes. La habilidad de cómo ser capaz de vender. ¿Vender cuándo? Vender por ejemplo en una llamada de ventas. O sea, yo conozco gente que son entrenadores personales y gracias a saber vender ese mismo conocimiento que tienen que cualquier otro entrenador personal que cobra 90 euros al mes son capaces de con algo muy sencillito crean contenido bien creado aportando valor en redes sociales. La gente se va a un formulario en el cual básicamente oye, ¿quieres que yo te entrene? No que te entrene cualquiera sino que te entrene yo. Rellena este formulario para ver si yo te elijo a ti. Ahí ya estás cambiando el contexto de yo soy la persona que te elijo a ti para trabajar conmigo. Ahí ya empieza a cambiar la autoridad. Rellena un salón en ese formulario se rellena si tiene poder adquisitivo, si está realmente comprometido con esa inversión, si está realmente comprometido con su cambio físico, etc. Y un contacto para poder contactarle. Cuando descontacta pues cuadra una forma de poder hacer una llamada para poder hacer que el entrenador que es la persona que va a hacer esa venta vea si esa persona puede trabajar con él. Y esto no es una excusa para venderla a todo el mundo y ya está. No, no. Obviamente hay una parte ahí de ver si realmente el tío tú saber leerle y decir, vale, este tío es el típico que ahora me dice que sí es un calentado y en dos semanas me va a decir que nada y yo paso a trabajar con gente así. O es el típico que le voy a aceptar la asesoría y luego me va a estar dando mal todo el rato. O sea, no es lo mismo vender que vender cualquier cosa a cualquier cliente que luego te pueden dar dolores de cabeza. Pero he visto a gente que sabiendo vender se han metido a estas llamadas y son capaces de vender tickets de 1.000, 2.000 euros por asesorías no al mes, obviamente pero así al año. ¿Por qué? Porque en vez de vender por ejemplo mensual venden paquetes más grandes de meses en vez de vender solo entrenamiento personal venden a lo mejor algún bono más o alguna venta cruzada más como algún entrenamiento presencial o alguna formación que tú y yo le incluyo etcétera, etcétera, etcétera y son capaces de conseguir convencer a esa persona para poder comprar. Y esto no es engañar esto no es estafar es saber vender y saber vender no deja de ser pues por ejemplo conseguir llenarle de deseo a esa persona de conseguir esa transformación que a lo mejor quería hacerlo pero no estaba tan seguro y después de esa llamada está muy muy convencido de que quiere hacerlo otra forma de vender más es por ejemplo centrarte en los beneficios que va a conseguir en su vida en vez de en las características en vez de decir mi entrenamiento consta de un documento cada semana una llamada telefónica un whatsapp diario cada 48 horas lo que sea un whatsapp diario cada 24 horas o cada 20 horas no, centrarte en los beneficios en oye no vas a tener que prestar atención en esto tú vas a poder estar haciendo tu vida normal y simplemente cuando te quieras ponerte a entrenar miras la planificación y haces lo que te toca vas a conseguir resultar mucho más rápido ahí están los beneficios y ahí es donde la persona es mucho más probable que diga coño quiero tener todos estos beneficios con lo cual voy a contratar este servicio vamos con la siguiente habilidad que esta habilidad tiene que ver con habilidades que puedes aprender de inteligencia artificial todo esto que tiene que ver con aprender a saber crear esas nuevas tecnologías es una habilidad que puedes aprender ya y que seguro que te va a traer grandes beneficios entonces ¿qué te recomiendo? que aprendas lo básico ya no solo para que tú creas el software sino para que cuando tú lo delegues el día de mañana o trabajes en una empresa entiendas el idioma en el que se está hablando en esa compañía eso es algo que cuanto antes empieces a invertir en esa semilla más retorno te va a dar esa habilidad y te hace más diferente porque hay una cosa aquí que nos estamos teniendo en cuenta y son las habilidades complementarias es decir tú por ejemplo a lo mejor eres bueno creando contenido y eres bueno en desarrollo web juntando las dos te conviertes en una persona mucho más específica y más valiosa para una empresa que justo busca un perfil polivalente como el tuyo ¿vale? ¿veis? como no simplemente es aprender una habilidad y ya me dedico a fontanero toda mi vida sino coño soy fontanero y a la vez que comunicar con lo cual puedo hacer fontanería pero también puedo dedicarme a las ventas y puedo crear contenido para esa empresa soy una persona multiusos con lo cual vas a tener muchas más salidas y mucha más posibilidad de poder ganar dinero entonces veíamos que la última habilidad era acerca de cómo aprender estas nuevas tecnologías cómo crearlas cómo desarrollar un nuevo software cómo aprender a utilizar la inteligencia artificial para tu negocio cómo incluso saber usar chat GPT para poder hacer prompts y poder mejorar la productividad de tu negocio y aquí viene la siguiente que es muy parecida pero que también es importante que es aprender a hacer código aprender a hacer páginas web esto lo puedes hacer desde páginas web estéticas con Elementor que es básicamente más de forma estética muy profundo en el backend de esa página web para saber cómo optimizarla cómo hacer que cargue más rápido etcétera pero lo básico para poder saber hacerlo hasta meterte ya profundo en algún lenguaje de programación un phyton o algo así para poder ya aprender mucho más profundo acerca de esta habilidad el futuro es tecnológico ya lo sabemos entonces cuanto más habilidades hagas en este mundo tecnológico y como he dicho antes cuantos más las sepas combinar con las tu habilidades más puertas te pueden abrir esto a más posibilidades en tu futuro laboral como sexta habilidad que te puede dar muchos ingresos y te va a dar mucho dinero cuando estás empezando o cuando estás en cualquier proceso de emprendimiento es la habilidad de comunicar la habilidad de comunicar es complicado que decirte un paso a paso para poder comunicar mejor pero a mí lo que me ha servido es dos cosas en primer lugar hacer cosas que me hagan tener un poco de miedo pero que después me hagan confiar más en mis posibilidades y en mí mismo como por ejemplo entrar en el gimnasio parece una tontería pero es verdad atreverme a hablar a desconocidos atreverme a emprender atreverme a hacerme algo que la gente me mire y me cuestione y ser valiente esas cosas me hacen reafirmarme mi valor de persona entonces eso me hace tener más confianza y al final cuando hables se nota esa confianza en ti mismo de que te da igual la opinión de los demás que eso es muy importante y en segundo lugar buscar algún medio de comunicación alguna forma de comunicarte tú y transmitir algo bien sea un canal de YouTube una cuenta de Instagram un podcast lo que sea y practicar y practicar hacer muchísimas horas de eso son las dos únicas formas que he visto más rápidas para acelerar ese proceso de comunicación muchas veces hablar más lento te hace hablar mejor y esto es algo que yo intento aplicármelo mucho y me hizo aprender mucho más hablar mejor antes yo siempre tenía el problema de que hablaba muy rápido ¿por qué? porque pensaba más rápido de lo que yo hablaba y pensaba demasiadas cosas que quería decir al mismo momento sin embargo cuando tú pausas un poco tu cabeza o al menos pausas un poco tu boca a la hora de decir palabras haces que elijas mejor la siguiente palabra y eso te haga comunicar mejor la siguiente frase y te haga evitar por ejemplo muletillas te haga usar más el silencio y usar diferentes herramientas que te pueden ayudar a transmitir mejor tu idea que esto es importante a la hora de comunicar pero importantísimo comunicar para crear contenido para vender para motivar para ser un líder en tu empresa una habilidad que puedes hacer ya apuntándote al club de debate apuntándote a lo que os he dicho antes a algo de docencia que sepas aprender o sea que puedas explicar algo como profesor de deporte o lo que sea algún lugar ponte en contextos ya donde te haga comunicar y empieza ya a creerte que eres un gran comunicador empieza ya a creerte que eres capaz de poder convencer a alguien de cualquier cosa de poder comentar algo y motivar e inspirar y transmitir un mensaje de poder comunicar con eficacia y ya por último la última habilidad que yo creo que bueno yo creo no yo lo he vivido con mis fueblas carnes que es la mejor que puedes hacer o las más rentables es aprender acerca de marketing digital en concreto por ejemplo algo que podrías hacer porque en tu caso por ejemplo en tuyo que no tienes ningún producto o servicio es hacer el marketing de afiliados y para hacer marketing de afiliados no implica ser un influencer que vendes con tu código promocional hacer marketing de afiliados significa que cuando tú aprendes de cómo captar el tráfico cómo convertirlo en ventas y cómo dar ese servicio después tú cojas el mejor servicio infoproducto o producto del mercado softwares aplicaciones exchange de criptomonedas lo que tú quieras en el sector que tú quieras que más te guste y allí apliques tus conocimientos de marketing digital para meter tráfico a una empresa con la cual tú has generado un acuerdo de marketing de afiliados por lo cual tú te puedes llevar un porcentaje de dinero de cada uno de estos negocios y eso por ejemplo lo he hecho muchísimo en el sector de los infoproductos en el sector de la educación en el cual son productos que son de más margen de beneficio en el cual un porcentaje de un 20 o un 30% me genera a mí un ingreso por cada venta de 200, 300, 400 euros lo cual es muy rentable para poder seguir promocionando y seguir metiendo tráfico a esta ecuación en mi caso a través de la creación de contenido o de marca personal pero tú puedes hacerlo a través de anuncios de páginas web posicionadas de vídeos de YouTube posicionados de mil cosas puedes hacerlo realmente metes el tráfico y te llevas comisión con ese marketing de afiliados pero lo que os he dicho antes quedad con esto la rentabilidad realmente de esto lo valioso de todo esto no es el dinero que vas a generar como en el marketing de afiliados sino lo valioso es la habilidad y la capacidad que estás generando de generar ventas de generar dinero eso es lo valioso porque después cuando tú crees tu producto o cuando se alinean los astros y se junte tu personalidad con ese producto con ese sistema y con ese negocio surja toda la magia eso es lo importante dime por favor cuál de estas 7 habilidades es la que más resuena contigo y la que más vas a empezar o dime por favor cuáles de esas habilidades tú ya estás practicando o qué habilidades que no he dicho en este vídeo tú estás haciendo ya en tu día a día para poder aprovecharlos a generar mucho dinero cuando estás empezando me encantaría ver tu experiencia en los comentarios y cómo vas desarrollándote poco a poco ya sabéis que si quieres aprender de marca personal te dejo siempre una clase totalmente gratis una masterclass de 45 minutos que es una auténtica joya y con esa clase mucha gente ha tenido resultados con su marca personal la tienes en el primer link en la descripción y poco más chicos nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces te vigilo y haz el cambio adiós